Estos restos fósiles que estudiás, ¿de cuánto tiempo atrás estamos hablando? Bueno, en particular lo que estoy estudiando en la actualidad son fósiles que rondan los 20 millones de años y colectados en varias localidades acá en los alrededores de Bariloche. Sabes que acá cerquita estamos hablando de Cerro Otto, de zona de Bahía López. ¿El Cerro Otto ya estaba como es ahora, hace 20 millones de años? No, no, no. Bueno, ese es un ejercicio que tenemos que hacer todos los que trabajamos en paleontología, en geología, por supuesto. Es tratar de imaginarnos que los escenarios del paisaje se han ido transformando drásticamente a lo largo de varios millones de años. Entonces, de pronto, si caminamos, recorremos un poco las laderas de Cerro Otto, nos podemos encontrar con restos vegetales, pero también nos vamos a encontrar con restos de faunas marinas. Y bien nos podemos preguntar qué hacen caparazones arriba de una montaña. Entonces, bueno, ahí tenemos que hacer un ejercicio y empezamos a alargar ideas. Bueno, ¿qué pasó? Había un mar acá, evidentemente. ¿El mar qué pasó? ¿Traspasó la cordillera? ¿O será que no había cordillera? Y si no había cordillera, de todas maneras, ¿por qué el mar avanzó? Entonces, podemos empezar a hacer un ejercicio y podemos empezar a pensar, bueno, el mar por ahí tenía una superficie, la superficie del mar, el nivel del mar era más alto. ¿Y por qué puede ser que el nivel del mar... Bueno, por ahí hay un momento que había mayores temperaturas globales, menos hielos en los polos, en consecuencia subió el mar. Bueno, todo ese tipo de ejercicios hay que empezar a hacerlos y hay que... Todo el que trabaja en paleontología y en geología tiene que hacerse a la idea que la superficie terrestre se ha transformado drásticamente a lo largo de varios millones de años. ¿Acaso Piedras Blancas era una playa, digamos? Exactamente. Bueno, a ver, hace alrededor, haciéndote un promedio de 20 millones de años, teníamos el mar, si nos parábamos en el centro cívico seguramente nos estábamos mojando las patas en el agua del mar, en la costa del mar, ¿sí? Teníamos un arco volcánico que atravesaba más o menos a donde estamos en este momento. Actualmente el arco volcánico se encuentra más al oeste, ¿no? Bueno, en ese momento hay un arco volcánico activo exactamente donde estamos parados ahora. ¿Y que es el mismo arco que se corre o es otro? Es el mismo arco que se corre, no tiene que ver con diferencias en la inclinación. Vos sabés que hay la superficie de la Tierra, imaginémonos, como una pelota de fútbol formada por gajos, pero que no están fijos entre sí, sino que sufren movimientos entre sí. En este caso particular nosotros nos encontramos sobre una placa continental y en el océano pasivo es una placa oceánica que se hunde por mayor densidad, se hunde por debajo de la placa continental de Sudamérica y eso provoca una zona de fricción de altas temperaturas y una energía que emerge por algún lado, por donde se aportó el arco volcánico, la productora, la forzante de la elevación de los Andes. Y ese arco volcánico, dependiendo de la inclinación en que esa placa del Pacífico se hundía, se fue corriendo más hacia el este, más hacia el oeste. Darwin decía que los volcanes eran como para el río el movimiento, la vida de la cordillera eran los volcanes. No es que estalló un volcán, es que van a estallar los volcanes porque es parte de la vida de la cordillera. Seguro, bueno, recientemente tuvimos acá en estas latitudes, afectando a Bariloche, afectando a toda la línea sur de la provincia de Río Negro, un episodio volcánico como fue la explosión del cauche, del cordón cauche Pugewe. Bueno, estos son episodios recurrentes, lo que pasa es que la corta experiencia de vida que tenemos nosotros son eventos excepcionales, pero en realidad cuando uno analiza un poco la historia geológica de la Tierra, son eventos recurrentes. ¿En 20 millones de años puede volver a haber mar acá? Bueno, ahí habría que hablar con un geólogo, a ver si hay algún tipo de predicciones que se puedan hacer en ese sentido. Digo, pero la hipótesis podría. Hipotéticamente sí, tranquilamente. ¿Qué hipótesis elegís vos de por qué había plantas y fauna marina arriba del otro, por ejemplo? ¿Qué crees vos que pasó? Bueno, en ese momento estamos hablando de 20 millones de años. La altura que tiene la cordillera, tal cual la conocemos ahora, no supera los 3, 5 millones de años. Si bien se empezó a formar antes, con la altura que tenía en ese momento, no existía. Entonces tenemos, eliminamos ya una barrera, es decir, la cordillera de los Andes para que el ingreso del Océano Pacífico. En ese momento teníamos un óptimo climático. ¿Qué es un óptimo climático? Un momento de mayor calentamiento global del planeta, menor cantidad de hielos en los polos, y entonces un momento de mar alto. Ya eliminamos la barrera física que es la cordillera de los Andes. Tenemos un momento de mar alto, y aparte hay geólogos que están trabajando en lo que se llama estructura, de geología estructural, es decir, la evolución de los Andes, y llegan a la conclusión de que en ese momento la corteza, en esta, la corteza, o sea, la superficie terrestre, en este sitio donde nos encontramos ahora, se encontraba hundida. Entonces, hundimos la superficie terrestre, a eso le sumamos un momento de mar alto, y a eso le sumamos la ausencia de la cordillera, el mar lo tenemos. ¿Por qué hablas del Pacífico y no del Atlántico? Bueno, porque en ese momento las estimaciones que se hacen es que la ingresión era una pequeña ingresión del Pacífico. Coincide con un momento de ingresiones globales del Atlántico también, porque el mar alto subió en todos lados. Desde el Atlántico inundó gran cantidad, gran parte de Patagonia y gran parte de América del Sur. Esta que nos alcanza a nosotros viene del Pacífico y tiene que ver con reconstrucciones que se hacen de la paleogeografía, de las faunas que habitaban, son faunas que venían del Pacífico, no del Atlántico, faunas marinas me refiero.